Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Hans y el día de hoy vamos a hacer un nuevo video y les voy a mostrar unos productos que me han llegado de la empresa de AliExpress. Vamos a mostrarles, como siempre yo normalmente les subo un poquito de contenido de los productos que van llegando, entonces ahora me han llegado estos dos de acá y les voy a mostrar. Y también quería recomendarles, algunos preguntan bastante si es que la empresa de AliExpress o la aplicación de AliExpress es totalmente segura para comprar. Y quiero decirles que la verdad es que sí, yo ya vengo comprando en AliExpress hace bastante tiempo, ya años, entonces es súper seguro, no va a haber ningún problema con el tema cuando tú vinculas tu tarjeta de crédito, tu tarjeta de débito. Y aparte de eso, como les digo, en la aplicación existen muchísimas calidades de diferentes productos que hay en el mercado y así tú puedes elegir. Otra cosa, no únicamente una tienda vende un solo producto, hay un montón de ellas que venden el mismo producto y a veces varía un poquito por el tema del precio, a veces te dan envío gratis, en otros te dan el precio un poquito mayor. Entonces una cosa ya es de ti decidir con cuál de las tiendas vas a comprar. Algo que yo hago bastante es revisar muy bien el tema de la tienda, lo que son las referencias y también la descripción del producto. Porque abajo hay una calificación de los productos cuando hacen la compra, donde los clientes le toman fotito a su producto y lo suben a la página. Eso es súper bueno porque ahí tú puedes ver el producto realmente cómo se ve y también ahí puedes leer los comentarios para ver si las características o la descripción del producto cumple con lo que te están ofreciendo. Entonces es algo muy importante el momento de hacer compras por internet, en cualquier plataforma y en este caso que estamos hablando por AliExpress. Así que vamos a hacer el unboxing y ahorita les voy a mostrar un poco por cuál comenzamos, por el pequeño o por el grande. Yo creo que por el pequeño para poder ir dejando el producto más grande para el final. Así que vamos a comenzar con el pequeño unboxing, el unboxing. Por la parte de adelante solo tenemos nuestros datos, la dirección donde va a llegar tu producto. Otra cosa, no es necesario que tú mismo estés en tu casa. Puede estar cualquier persona en tu casa y lo va a poder recibir. Por eso es muy importante que tú puedas registrar tu dirección exacta y normalmente también tu número de teléfono, todos tus datos tienen que ser exactos. Pero como les digo, no es necesario que tú estés en tu casa esperando que tu producto llegue. Simplemente va a llegar a la dirección y siempre tienes que dejar a cualquier persona encargada de tu casa de que por si acaso en estas fechas va a estar llegando mi producto y estén atentos por favor para recibirlo. Nada más, eso es único lo que les quería decir. Y bueno pues vamos a abrir este productito de acá. Acaba venido en una bolsa plástica como esas que son como plástico. Judos, burbujitas para que no se maltrate. Y vamos a ver qué es lo que he comprado. La verdad que ni me acuerdo ya. Y chon, 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 chon. Ah, son unos lentes. Qué bacán. Miren. Son unos lentes y lo bueno es que no se ha roto. Entonces eso está muy bien. Y no ha tenido más protección la bolsa. Para que tengan en cuenta la bolsita solo es de estas de acá que tienen como plastiquitos. Y ya está, te viene en una bolsa plástica primero. Y luego está acá. Uy, estos lentes no sé si serán míos. Creo que no, la verdad creo que es para mi hermano. De repente él habrá comprado algo. No creo que yo. Pero, a ver, vamos a ver qué tal. Porque los colores están bien llamativos. A ver, estos son los lentes. Voy a ponerles acá al costado el producto. Para que ustedes puedan ir viendo más o menos el producto en lo que es la tienda y el online. Ahí está. Chichin. Y este de acá es el producto cuando ha llegado. Vamos a ponernos los lentecitos. Ala, ya soy... No sé si me quedé. Estos lentes no son para mí, la verdad. No creo. Entonces voy a preguntarle a mi hermana de acá. Le voy a textear y le voy a preguntar si le ha pedido unos lentes. Ni he leído los datos. Simplemente ha recibido el producto. Está interesante, ¿eh? No se ve nada oscuro. O sea, es normalmente como unos lentes normales. Y ya está. Esos son los lentecitos que han llegado. Y ahora vamos a ver el otro paquetito. ¿Ya está? ¿Esto qué será? Creo que estas compras han sido así. Efectivamente. Estoy haciendo la boxing de mi hermano. Esta de acá han sido compras de él. Pero como él no está por acá y me dice normalmente abre para ver qué tal ha llegado y luego me mandan las fotos. Entonces vamos a aprovechar. ¿Quién habrá comprado este joven tío? A ver. Esto de acá dice Brooklyn 20. Uy, este de mi hermano tiene unos productos raros. A ver qué es esto. ¡Ah! Es una gorrita. No sé cómo llaman a estos gorros. Tiene un estampado que dice Brooklyn. Y un número. El material es como de tela. Y vamos a ver cómo se ve puesta. Se ve raro. No sé. A mí no se me ve raro. Va a salir fail. Creo que este va a ser un unboxing fail. Abajo lo voy a colocar. No sé. Ustedes pongan abajo en los comentarios. Yo no soy mucho de usar este. Ya me puse hasta rojo ya. No soy mucho de usar borras ni sombreritos. O será para él o habrá comprado para alguien más. No sé. Está medio raro este gorro. No sé. Vamos a darle una calificación de dos, tres estrellitas. El material se ve normal. Pero el corte no sé. No vendrá por tallas como que aquí. A mí me ajusta un poco la verdad. Pero no sé. Debe ser por el cabello también que tengo bastante ahorita que no me he cortado. Y... Se ve raro. No sé. No sé. No, no, no. Miren el personaje que voy a hacer. De verdad. Uy, va a salir este. Algo para reírse un montón. Veamos. Y con mis lentes y estoy ya. No hay forma. Pero bueno. Lo que he comprado es una gorrita con unos lentes. Borrita, lentes. Vamos. Dos productos. Ninguno me gusta hasta la fecha. Ninguno me lo voy a quedar. Vamos a ver qué más hay. Ah, miren. Ya tumbé lentes. Un momentito. Ha llegado más cosas acá también. Tenemos uno. Dos. Y tres. Vamos a abrir el de la caja porque ya ha venido como abierto. Y esto es un... Creo que es un parante para celulares. Ahí está. A ver si enfoco bien. Sí, se ve interesante. Vamos a abrirlo. Es una cajita normal cualquiera. Está un poco golpeada, pero también hay que tener en cuenta todo el trayecto que ha tenido este producto que viene desde China, desde el otro lado del charco hasta acá. Es un montón. Así que vamos viendo. Este es un papelito bacán. No es un papel, es un plástico, pero es como cerita suavecito. Parecen como de las bolsas que te dan ahorita en los supermercados, que son esos como de material que se... Ecológicos. Así, esa textura tiene en esta bolsa. Y chon chon. Este es el producto. ¿Qué es? No sé. Es mentira. Creo que es para poner los celulares o las tablas y así. Mira, se ve genial. Yo creo que en el escritorio, en un escritorio, en una mesita, se va a ver muy interesante. Se va a ver muy bonito. Vamos a probarlo a ver si funciona. Aguanta una tablet. Ahí está. Mira, sí aguanta. A ver. Ahí está. Ahí está. Ahorita se me cae la tablet. Ya está. Sí. Sí aguanta. Está chévere. Chévere levante. Este sí le voy a quitar. O no. A ver. Espero que me diga que sí me lo puedo quedar. A ver. ¿Qué más tiene? Yo estoy haciendo el unboxing de mi hermano. Me falta ponerle ahí el fail. Los dos primeros productos no me han gustado. ¿A ustedes qué tal les ha gustado? ¿Les agrada? A ver. Déjenme abajo en los comentarios. Este tercero de acá como para poner la tablet. Y esto me ha agradado un poquito más. Estoy acá como navidades abriendo productos que no son míos. Entonces, ¿esto qué es? Aliexpress Venture. Me parece que son otros lentes. Adivinen. ¿Qué es? ¿Serán unos lentes? ¿Serán otros lentes? Vamos a ver. Ustedes van a ver primero, ¿ya? ¿Será? ¿Será? ¿Qué es? Dejen abajo. Es que iban. Mentira. No sé quién me está. Ah, son otros lentes. Estos lentes se parecen a los lentes que yo tengo. ¿Qué copiones? Eh, estos son unos lentes, los de Iron Man. Los que sacó, este, de Iron Man, que estaban chéveres. Yo los tengo unos en marrón bonito. Que se los voy a traer de repente para compararlos. Ya. Y estos, estos se ven, se ven súper plásticos. Miren cómo están. Yo, al inicio del video, les estuve recomendando. Vean la calidad de los productos, vean todo eso, pero a la S de acá parece de esos, esos, este, esos productos que vienen de hinchicito. Que te ven, no sé, bueno, yo estoy hablando hace tiempo, ¿ya? De esos productos que te venían con cincuenta céntimos, un sol, compraba y abajo te venía un regalito, un juguete. Ya así parecen, de esta calidad parecen los lentes. Es un plástico súper sencillo, por no decir otra manera. Y se ven así. ¿Qué tal? O sea, como que, así a simple vista de lejitos, bueno, ya la luna también no se ve oscuro, la verdad. Sí se puede, se ve bien, se ve normal. Sí oscuro como debe ser unos lentes. Y el corte, ahí está, lo pueden ver. No lo usaría, la verdad, no sé, no es mucho mi estilo, pero, pero es que venía hasta un poco chuequito. Y el material es un plástico bien sencillo, por no decir otro término. Aquí lo pueden ver. No sé, lentes, como que tengo que ver mucho el tema del detalle o revisar bastante el tema de las reseñas. Y como que mi hermano a veces se aloca, como que creo que tiene sueño, no sé, y él se pone a comprarle algo que le gusta y lo va pidiendo. O tal vez no es para él, sino para alguien más, pero, ¿qué se pasó con estas compras, ah? Ya, miren, ¿qué tal personaje voy a hacer? Ya, y vamos viendo el último, que, por el tacto, creo que también va a ser otros lentes. Así que, vamos a ver. Y... Ala, este vino conía su protector, su fundita, para los lentes. Está siendo un fail total este video, pero no importa, quería subir algo de contenido porque no estaba subiendo nada y hace casi tiempito. Entonces dije, pucha, vamos a subirles algo porque no, no ha sido nada. Pues no. Y chan, 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 chan. Y este, este es el mismo modelo. ¿Qué le pasó? Ahora le voy a escribir. A ver. Este es el tono mate. Y este, bueno, ha venido un poquito mejor presentado, pero, pero, pucha. O sea, vean, vean, vean. Estos parecen de esos, este, lentes del acabado. Es realmente muy sencillo. Es el mismo que se le habrá ocurrido. Solo que este es en tono negro brilloso. Y este es en tono negro mate. Ahí está. Uy, no, no, es que. No, 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 no sé, no, 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 no me gusta, la verdad. Pero bueno. Ahí está. Los lentecitos. ¿Cuánto le habrán costado? Igual los voy a dejar acá etiquetados para que puedan ver estos productos de acá, estos lentes. Y puedan chequear si les agrada, los quieren comprar. Yo, sinceramente, les diría, no lo compren. Está súper, súper simple, muy sencillito el material. No creo. Pero creo que podrías encontrar productos de mejor calidad. Buscando un poquito más en la web. De repente puedes encontrar otros productos, otras, otras calidades. Pero, no sé. A mí no me agrada mucho. Pero bueno. Cada quien con sus gustitos. No sé. A ver. Tenemos que mirar la gorrita. Le ponemos la gorrita. Y los lentes. Y esto ya tengo todo el flow, mami. Respeta el flow. Respeta el flow, flow, flow. Me estoy riendo un montón con este video. Ya. Eso sería todo por el video del día de hoy. Así, todo divertido. Me voy. Creo que hasta el de los lentes, el de la mosquita, creo que sería mejor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este. Este creo que hasta me parece que tiene más detalle y se ve mucho, mucho mejor. No sé. Bueno, no se ve mejor, ¿no? Pero, no sé. De repente a alguno, a alguien le debe gustar unos lentes de este estilo. Pero no son para nada el estilo que yo tengo. Voy a cortar el pelo, pero ya. Porque está súper grande. Y ya está. Creo que hasta el gorrito. El gorrito creo que es lo que más voy a utilizar. No voy a utilizar ninguna de estas cosas. Ahora le voy a escribir para decirle, ¿qué has comprado? Te voy a mandar este link para que digas qué tal, qué te pareció esta conca. Bueno, pues eso sería todo por el video de hoy. Nos vemos en un siguiente video. Chao.